Reunidos en el batey del Central Ciudad Caracas, los trabajadores azucareros celebraron la creación del sindicato que los une. El compromiso de intensificar los esfuerzos para alcanzar mejores resultados en la producción azucarera quedó validado en palabras de Jorge Núñez Turiño, secretario general del Buró Provincial del Sector. En el encuentro se otorgó el certificado de proeza laboral a 10 operadores destacados que resultaron millonarios en la Zafra 2021-2022. En el marco de la jornada de homenaje a innovadores y racionalizadores, la ANIR entregó el premio Mayor Impacto Económico y el sello 8 de octubre a miembros de la organización pertenecientes a la empresa agroindustrial azucarera 14 de julio. Trabajando en la siembra de caña, producción de alimentos y las reparaciones industriales para enfrentar la próxima Zafra, convencidos que la recuperación del sector es posible. Los azucareros, junto a nuestro pueblo, hemos pasado por difíciles etapas en los últimos dos años, la que hemos vencido con la dignidad y el esfuerzo de todos guiados por nuestro presidente Miguel Díaz Canel. Asimismo, el Secretariado Nacional de la CTC acordó entregar el sello 80 aniversario a la UEB es Azúcar y la placa conmemorativa 90 aniversario a varias entidades. 62 años celebran los azucareros en Cienfuegos, homenaje que también se dedica al general de las cañas, Jesús Menéndez. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.